El Nene Bomba Sé que tú estás aburrida porque yo soy parrandero Me vives diciendo que cualquier día te me marchas Que los prometidos en promesas se quedaron Y que ya conmigo perdió hasta las esperanzas Que le he prometido no seguir bebiendo Y sigo en las mismas y eso la tiene enojada Ay, me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas Me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas No puedo vivir sin ella, tampoco sin mis parrandas Me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas Me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas Nadine González y Robert Inferna Puro amor Puro manchacón music Sé que tienes los motivos, sé que tienes la razón Para que mi vida esté rabiosa conmigo Sé que tienes los motivos, sé que tienes la razón Para que mi vida esté rabiosa conmigo Pero sabes negra que yo soy trabajador Y soy responsable con el sustento de mi cielo Lo que tú me pidas te lo brindo con amor Quédate tranquila y deja que goce el negrito Me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas Ay, me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas No puedo vivir sin ella, tampoco sin mis parrandas Me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas Me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas Ay, me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas Ay, me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas Me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas Senen Mosquera, Johnny Guevara y Gabriel González en Panamá